Si un día me ves llorando por ahí Con una grieta en mi interior Con los cabetes desatados O con mirada de dolor Si un día me ves con ganas de morir No pienses que es por ti mi amor Es porque soy un poco loco Y necesito una emoción Son cosas que suceden hoy Son cosas que suceden Si un día me ves que estoy tratando No quiero lágrimas mi amor No quiero dinero en las manos Solo necesito a Jesús Preséntamelo por favor Si un día me ves llorando por ahí Con gran melena y sin pudor Con un cigarrillo en la mano O signos clásicos de alcohol Si un día me oyes gritando por ahí Que viva la paz y el amor No creas que estoy enamorado O que soy pipi como yo Son cosas que suceden hoy Son cosas que suceden hoy Son cosas de mi corazón Son cosas que suceden hoy Son cosas que suceden hoy Son cosas que suceden hoy Gracias por ver el video.